y le dije a que la viena aviena a que esta canción este es para bailar bailar el alcohol todavía sacan la bocina y agarran el micrófono se quemó una bocina tanto que uno escucha música y la palomita se quemó una bocina es que nos los aguanta la bocina hoy la rapea, la rapea ya sabe hermano que no puedo yo vivir solamente yo recuerdo las caricias de vivir solamente yo siento salto ya me la no quiero pero puedo vivir por lo que este sin un otro